Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar esa noche, ir a Dexer, ir a tocar las ganas de lo vamos a bailar, vamos a bailar las guitarras, las guitarras del DJ, así, bien, las guitarras del DJ, y que bailes a Matías, y que bailes a Matías con la cumbia, las guitarras del DJ, bien el punk, y el sabor, y quiero escuchar una mano poderosa, que sabonio, que sabonio, Pero qué sabor. Cumbia. ¿Qué es la cumbia? ¿Así? ¿Sabroso? ¿Sabroso? ¿Qué bueno es a Matías Coco Yopla? Cumbia. 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 ¿Sabroso? ¿Cómo se? Cumbia. ¿Sabroso? Cumbia. ¿De qué con eso del amor? ¿Cómo? No mentiras Coco Yopla. Y la gente no ha hecho mucho y el famoso Chopla. ¿Cómo se? ¿La bala que es? Puro famoso, a la verga. Con un salto perú. Y que bailan ella Renita Luiz. Y mi hermosa nene. Cumbia. ¿Cómo se? Cumbia, cumbia, cumbia. 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 Ven a bailar con la doce, zapatillas con volcón. Sar, 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 sabrosos, sabrosos, cumbia, 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 cumbia. Somos como chicas con el emboscas, pero nadie los traba, con aquí los locos. Llegaron los balones de radio, zapatillas, primo, perras, y un cachillo de agarra y el moreno, el covasco, género, fris, ya no se rompan con casillas, digas el lecho, travieso, diablo, mentes, casillas, cumbia, 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 cumbia. Llegaron reyes de la tira, puro, 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 pico, digo a Carlos Zenas del DJ Yo. El DJ Goose, y Giovanni Paguer y Valpeque, esa nena ya se gane, chico de la villa, pequeña Sala Toxicalis, y la hermosa dulce Chivinda Ana, chamaco Toxigo. El Sánchez Milito Se cae la Sani La Más Arbol Era de ser Era El Paseo de la Chacuita Mi Nexel Pa' que no se sienta triste El Nexel El Rejumbia Suéltame las guitarras El DJ Sabrá la rueda Que sabrá la rueda Que, 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 que sabor Cumbia ¿Qué sabor? Cumbia Pero qué... ¿Sabor? Cumbia 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 Así Ni con las Students Con el Color Café De tus otros Allí ruedan totalmente Chorico Te amo Así Con De la Juay Con sa Con sa Con sa Ahí te besобы Cumbia Cumbia El de las juntas de guitarra, el DJ Don TNT Zamora, Mola, Vane Ramírez Tanto es aquí, es famoso ¿Cómo lo baila esta noche? Cungu, cungu, cungu Es de Fugio O de la tropa del infierno Cungu, sabroso ¿Cómo lo baila, poquería la era? Poquería la era Ya llegó la Marillolis Que baile Marillolis Que, 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 que Cazamos 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 Pero, ¿qué es? Cungu, cungu, cungu Ya te extraña, vení, que fer Pero el fer de cuan Así Cungu, cungu Cungu, cungu Así WSSSS Mi buena poderosa de Bobaspa La WSS ¿Y cómo lo baila a Italia? ¡Vaya TV! Cungu 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 México México Todos los partidos patrineros Y quieren luchar En la buena vena pa' mí De la Marillolis La familia poderosa Con el mazo de la noche Y tóquense ור Cazamos Cazamos Famoso Willy Loco, Zapachito, toda la banda Zapachito salaria contigo, Famoso, dice, Famoso Mujeritas, patético en peseta, así, 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 Cumbia, dice, los malditos piogos, el famoso calabardo, el charmito, dice, sabroso, esta noche, estamos en la esquina fumando batas, vimos un salario se guardando en la flota, Cumbia, 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 para el despezo, como dice, malditos cumbias, la gran familia mexicana, así, cumbia, 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 era mi cervato, el paso de la mamadita, Cumbia, 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 era mi cervato, la gran familia mexicana, es que aquí va a borrar, 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 oye, esos dos ocho años, de casados, ahí está, se va, la cumbia, 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 eso no se aca yo también, así, 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 Oh, my God. El gato ya en la cana, el gato ya en la cana, el gato ya en la cana, a la gula ya en la cana.